El año 2019 se caracterizó por un comportamiento espectacular de prácticamente todos los activos financieros. Entonces la gran duda que tenemos los inversores es si este año 2020 vamos a tener el mismo comportamiento. Para ello lo más importante es entender el entorno macroeconómico en el que nos encontramos. Y creo que el consenso de mercado está en tres factores. Uno, la desaceleración económica que va a continuar. En segundo lugar, la actividad de los bancos centrales que va a continuar con una política relativamente expansiva. Y en tercer lugar, por la ausencia de presiones inflacionistas en los países desarrollados. En cuanto a los dos principales tipos de activos en los cuales invertimos, que son activos de renta fija y activos de renta variable, si empezamos por los activos de renta fija, podemos decir que nuestra previsión es que los tipos de interés sin riesgo empiecen una tendencia a la luz durante este año 2020. También creemos que las primas de riesgos van a reducirse debido a la búsqueda de rentabilidad por parte de los inversores en este entorno de bajos tipos de interés. En tercer lugar, Cami, creemos que la volatilidad va a ser superior que en los años anteriores, debido a tensiones geopolíticas como el Brexit, elecciones norteamericanas, Oriente Medio, etcétera, etcétera, que tendremos que aprovechar para tomar provecho de esas oportunidades. Y en cuarto lugar, hay un aspecto negativo que nos preocupa, que son la calidad crediticia de las empresas que están muy endeudadas, especialmente en Estados Unidos. Creemos que va a ser un buen año para los mercados de renta variable este año 2020, pero dudamos de que sea tan positivo como el año 2010.